Todo listo para la fiesta grande del Cerro de Sachila, la Niroa Stem Danzachil, en la cual se espera el arribo de más de 20.000 visitantes que podrán disfrutar de la riqueza natural, cultural y gastronómica con la que cuenta esta comunidad, ubicada a 15 minutos de la ciudad de Oaxaca, así lo indicó el edil municipal Raciel Vale López. Este jueves se realizará la presentación de un libro que narra la historia de la fundación de la Villa de Sachila. Asimismo, los invitados de comunidades hermanas a este municipio, retomando el sentido de la guelaguetza, compartirán sus bailes y escenificarán la representación de sus usos y costumbres. Entre otras actividades, destaca la realización de la Calenda, en la que jóvenes originarios de los diferentes barrios de la Villa de Sachila recorrerán las principales calles del casco de esta población, mostrando los trajes de los bailes que representarán el próximo 1 de agosto, en la fiesta grande del Cerro de Sachila. La presentación de nuestras hermanas y hermanos de Tututepec, de Matías Romero, de Sola de Vega, de Miahuatlán de Porfirio Díaz y de San Miguel el Alto Tlaxiaco, que van a presentar sus bailes, sus danzas, su música y que van a estar compartiendo con la gente, no solamente de Sachila, sino con todos los invitados y por supuesto todos los que lleguen ahí al Teatro Sachila 600 años, en la calle Coyolí-Catzin, a partir de las 12 del día vamos a estar inaugurando esta expo, donde podrán encontrar muchísimos productos, también manufacturados por manos oaxaqueñas. Y el sábado por la tarde, la Calenda tradicional de delegaciones recorriendo las principales calles de la comunidad, invitando a que todos nos sumemos a esta fiesta. Damos inicio a nuestra expo gastronómica, así que si usted quiere degustar de estos deliciosos productos también que se preparan en la Villa de Sachila, pues alcáncenos ahí en la calzada Vicente Guerrero, vamos a estar inaugurando esta expo, pues obviamente para almorzar, comer y para cenar en esta Villa de Sachila. Ahí en este marco esplendoroso de nuestra zona arqueológica en Sachila, esta historia de los lunes del cerro y en este marco también la unción de nuestra pitado coxuv, de nuestra deidad del maíz tierno, es el domingo por la tarde. El día lunes muy temprano lo invitamos al desayuno que hacemos en la zona arqueológica a las seis de la mañana estamos ya repartiendo chocolate, tamales, pan y al mediodía, al mediodía inicia ya el Lani Roste en Danzachil, la fiesta grande del cerro en Sachila. Raciel Vale dijo que todos los productos gastronómicos y artesanales que se expenderán en esta fiesta tradicional serán de la mejor calidad, higiene y aprecios al alcance de todos, debido a que el Honorable Ayuntamiento de la Villa de Sachila implementa un operativo de vigilancia con el objetivo de brindar el mejor servicio a los visitantes y consideren volver a esta población. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.